... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Surtidísima está la agenda, para no usar los términos académicos. Pero hablando de académicos, acá tenemos uno que es de altos quilates. Y conmigo está Ramón Grossfogel, sociólogo teórico de la descolonización, un hombre que representa a la hermana isla de Puerto Rico, con la que yo tengo recuerdos muy interesantes. Ramón Grossfogel nace en Puerto Rico, como queda dicho, sociólogo, forma parte del grupo Modernidad-Colonialidad, que es su alma mater en la Universidad de Puerto Rico. Ramón Grossfogel propone una reflexión crítica sobre el aparato teórico montado desde un anti-esencialismo radical, anti-identitarismo. Son términos que vamos a tener que educarnos en ellos. Y también aprovecharemos muy bien esta hora. Y también ha profundizado en la idea en los temas de la soberanía, que en Puerto Rico es un temazo, lógicas globales y colonialismo en Puerto Rico, y sobre la descolonización de la economía mirada desde la geopolítica, desde otra geopolítica, y la colonialidad del poder, casi nada, ¿no? Bueno, porque hablar de Puerto Rico independiente es un enfrentamiento directo con Washington, a toda hora y en cualquier circunstancia. Bienvenido a bordo, hermano. Muchas gracias por la invitación a estar nuevamente contigo. Para mí es un placer y un honor. Tú sabes que es recíproco y eres un invitado permanente. Gracias. Cuéntanos, ¿cómo está la situación? Bueno, la situación en la isla está muy, muy difícil porque ya sabes que la isla ha estado intervenida ya desde antes del huracán, del caso del huracán. Estuvo intervenida por una junta organizada desde Washington donde imponen y dirigen y controlan todo el presupuesto local en la isla. O sea, no hay ninguna soberanía ni siquiera sobre el presupuesto. Es un apéndice de Washington, dicho con todo respeto, en cuanto a los elementos fundamentales de lo que sería ejercer soberanía como tal, ¿no? Por supuesto. En Puerto Rico no hay soberanía. Puerto Rico es una colonia en el sentido más clásico del término. En ese sentido, Washington y el Congreso es quien decide, al punto que cuando el gobierno local se va en una crisis fiscal y no puede pagar la deuda, interviene inmediatamente Washington con una junta que dirige y controla el presupuesto local de una manera unilateral. Y claro, han cerrado cientos de escuelas, han cerrado cientos de hospitales... Oye, pero es cierto que cerraron cientos de escuelas y cientos de hospitales. Sí, han cerrado cientos de escuelas y cientos de hospitales. Eso que fue un trabajo incansable de los puertorriqueños para tener asegurados dos cosas básicas y esenciales. Y los han cerrado. Los han cerrado porque hay que pagar primero a los bonistas de Wall Street. Y antes hay que pagarle primero a los accionistas del gobierno. Una vez se pague, entonces lo que sobre es para las necesidades del pueblo. Es decir, estamos en una intervención directa del imperio sobre la isla de una manera totalmente injusta y brutal, porque la gente está sufriendo mucho en las islas. Se habla mucho en la prensa diciendo cantidad de mentiras de muchas cosas, pero nunca se habla en la prensa de lo que está pasándose en Puerto Rico. Claro, como es un territorio colonial norteamericano, pues eso queda oculto para el resto del mundo. Pero en Puerto Rico hay gente pasando hambre, gente pasándola muy mal. Y el señor Trump prácticamente ha hecho una política de discriminación hacia la isla en relación a... Porque luego vino el huracán que destruyó gran parte de la infraestructura de la isla y eso terminó de colmar la copa de todo lo que ya venía pasando. De contento y la falta de calidad de vida, ¿no? Total, total, total. Este energúmeno de la Casa Blanca, como le llamamos yo, se las trae, ¿no? Sí, bueno, el acto que hizo cuando vino a Puerto Rico fue tirar papel higiénico a la gente. Eso uno decía, no puede ser tan animal, no puede ser tan grosero. Eso era lo que hacía, y eso era... Y yo decía, pero muéstrenme otra vez... Y me dicen, pero Walter, ¿viste lo que acabamos de recibir de Puerto Rico? No, no, ni me digas. No, no, pero tienes que ver esto. Sí. Y yo no lo podía creer. El tipo lanzando rollos de papel higiénico. Sí, sí, papel higiénico a la gente. Y claro, el mensaje es un mensaje a la gente que le vota en Estados Unidos. Es como diciéndole a los blancos, supremacistas blancos, racistas que le votan a Trump, mira cómo yo trato a estos latinos, ¿no? O a estos animales. Y ese era el mensaje. A ellos mira cómo los trato. Nosotros somos los huasos. Nosotros somos los superiores, y a esta gente los voy a tratar así. Y ese mensaje iba directo a la gente que le vota. Yo no podía creer eso. Lo pasé como tres veces. Y dije, pero este tipo es un animal, es un burro en una cristalería. Exactamente, uno lo ve y dice, ¿qué animal es este tipo? Pero al mismo tiempo hay unas lógicas ahí racistas, imperiales, para la gente racista que le vota. El voto duro de él es la ultraderecha racista y supremacista blanca. Exactamente. Quédalo. Por ahí va la cosa. Y hablando de colonización, hemos estado aquí trabajando con el tema de la descolonización durante esta semana en la tercera escuela de pensamiento descolonial. Y aclara el pensamiento descolonial, porque ese parece un neologismo, pero tiene una profunda raíz. El tema es que, y aquí mucha gente se confunde, porque el tema no es, cuando decimos descolonización, mucha gente entiende que estamos hablando de ese momento en que los países latinoamericanos alcanzaron su independencia frente a un imperio. Y entonces lograron tener un Estado independiente, ¿no? El tema es mucho más profundo, porque cuando decimos descolonización, nosotros nos referimos a algo mucho más allá que eso. Estamos hablando de todas esas jerarquías de dominación que se formaron a escala global y a escala regional, local, nacional, a través de una larga historia colonial, que hizo que al otro día de las independencias, las jerarquías de dominación del sistema capitalista, la modernidad occidental, no cambiaran las estructuras de dominación. Me refiero a lo siguiente. Un país que era colonial y la división del trabajo estaba subordinado en un centro metropolitano en la división internacional capitalista del trabajo, y te dedicabas a exportar uno o dos productos, esos países al otro día de la independencia estaban haciendo lo mismo. Es decir, no se habían descolonizado de la división capitalista del trabajo. Todavía, siglos después de la independencia, cargamos con esa división capitalista del trabajo que es muy colonial y que se formó durante siglos de colonización de los países en la periferia del mundo, en África, América Latina y Asia. Creo que no haya una guerra de Estados Unidos con otro, porque también movilizan a los de Puerto Rico a morir por la bandera de Washington, ¿no? Bueno, ahí hubo servicio militar obligatorio por muchos años, pero el tema de la división internacional... Eso se eliminó de alguna manera, el servicio militar... Eso se eliminó después de la guerra de Vietnam. Después de Vietnam, bueno. Pero el tema que estaba tratando de la división internacional del trabajo, es que, para clarificar lo que es descolonización, ¿no?, lo que estamos hablando, No, es que la división internacional del trabajo no se descolonizó después que los países se independizaron. ¿Bien? Todos los países que fueron territorios coloniales, después de la independencia, de alguna manera continuaron siendo subordinados a los centros metropolitanos que los colonizaban antes. O sea, de alguna manera esos centros metropolitanos se mantuvieron como centros metropolitanos que controlan la economía del mundo, y el resto del mundo, teniendo Estados formalmente independientes, en realidad los siguen controlando desde los centros metropolitanos. O sea, por el lado de que económicamente eres dependiente de esos Estados, o sea, que es el otro aspecto, porque tu país ha sido, de alguna manera, intervenido, y tienes estructuras de Estado que son neocoloniales, controladas de manera directa o indirecta por los centros metropolitanos. Pero el tema de colonial no se agota ahí. El tema de colonial también pasa por nuestra cultura. Pasa por la producción de conocimiento. Cuando nosotros, decía el intelectual y maestro Enrique Dussel aquí hace unos días, cómo empezamos a pensar el mundo desde las categorías de Occidente, ¿no? Y cómo estamos mirando nuestras realidades, que son muy distintas a las que pensaron los pensadores occidentales, que pensaron sus realidades, pero no pensaron las nuestras. Pero nosotros, en lugar de mirar los pensadores que pensaron nuestras realidades, estamos siempre importando ideas de otras partes que nunca pensaron qué pasa por acá. Entonces, necesitamos una descolonización del pensamiento, una descolonización del conocimiento, decía Enrique Dussel hace unos días, una descolonización de los currículos educativos en las escuelas, desde escuelas primarias hasta las universidades. Necesitamos una descolonización de las narrativas de la historia, porque estamos importando narrativas de la historia que no tienen que ver nada con nuestras historias. Necesitamos trabajar una descolonización de la manera como nosotros pensamos la relación entre seres humanos y otras formas de vida, porque estamos importando un modelo de cosmovisión que lo que está es destruyendo la vida. Tenemos que descolonizarnos de ciertas formas de tecnología que son destructivas también de la vida. O sea, hay una gama de cosas que tenemos que pensar decolonialmente. Y hasta Enrique Dussel en la conferencia que tuvimos con el presidente Maduro, hasta en el plano militar, y puso un ejemplo en esa conferencia, de que hay que descolonizar también la visión de lo militar, porque se están importando modelos también que no corresponden a las realidades de nuestros países. Entonces, el tema decolonial es transversal. Es decir, el tema de descolonizarnos pasa por un registro de muchas cosas. Y, por último, el tema del racismo. Esa es otra herencia colonial que cargamos con nosotros, que se manifiesta en muchos renglones de la vida cotidiana, social, política, económica, etc. De manera que decolonial pasa transversalmente por una gama de diferentes espacios de la realidad política y social. ¿No todos ciudadanos de la isla puertorriqueños van al continente de Estados Unidos y reciben un trato igualitario? Bueno, el tema de Puerto Rico, para retornar a Puerto Rico, porque me preguntaste qué era lo decolonial, ¿no? Y yo te estaba explicando... No, no, ese tema lo tienes que agotar. Ignora lo que te dije. Porque el tema de lo decolonial es mucho más amplio, en el sentido de que la realidad de Puerto Rico, como realidad colonial, vamos a ponerlo así, en este momento histórico es bastante excepcional, porque las administraciones coloniales han sido prácticamente erradicadas de gran parte del mundo. Entonces, el colonialismo en el sentido clásico ya casi no existe en el resto del mundo. Eso no quiere decir que el colonialismo ha desaparecido. Eso no quiere decir que la dominación colonial haya desaparecido. Eso no quiere decir que las estructuras producidas por siglos de historia colonial desaparecieron ya al otro día de las independencias, y ni siquiera siglos después de la independencia. De manera que el tema de la descolonización va más allá de si existe o no una administración colonial. Y muchas veces el gran mito del siglo XX es pensar que porque las administraciones coloniales hayan desaparecido en gran parte del mundo, que las relaciones coloniales desaparecieron, o que las jerarquías de dominación colonial desaparecieron. Eso es un gran mito del siglo XX. Pensar y agotar la idea de la dominación colonial en el plano de la existencia o no de una administración colonial. El problema es que mientras colonizaban y controlaban con administraciones coloniales, el planeta entero durante esos siglos fueron construyendo jerarquías de dominación globales, económicas, políticas, culturales, epistemológicas, educativas, pedagógicas, ecológicas, espaciales, geográficas. Entonces, cuando miran la gama de actividades de los seres humanos, tocaron y trastocaron toda la forma de vivir, la forma de existir. Entonces, hay una colonialidad en las formas en que no solamente pensamos, sino en la colonialidad del ser, de cómo vivimos, cómo pensamos, cómo estamos en el mundo. Y todo eso colonizó nuestro imaginario, nuestras formas de ser, de estar, y eso es central si queremos pensar en un proyecto revolucionario que de alguna manera haga una ruptura radical con el sistema en que estamos metidos, que no es solamente un sistema económico, capitalista, explotador, sino que estamos en un proyecto que es más allá, porque es una civilización que cubre una gama amplia de relaciones de dominación que no se agotan en solamente lo económico, sino que lo económico está ya atravesado por estas lógicas destructivas de la vida. Y por tanto, el tema de colonial es un tema que es central para poder mover el proyecto revolucionario adelante. Pero si hay una guerra, inmediatamente son muy buenos los puertorriqueños para ser movilizados, ¿no? A los intereses geopolíticos de Washington. Bueno, sobre Puerto Rico, yo te diría que cuando se trata de guerra, históricamente siempre, de alguna manera, Puerto Rico era carne de cañón de todas las guerras en el siglo XX. Bien, pues los puertorriqueños siempre fueron reclutados a las guerras, tanto desde la Primera Guerra Mundial. Y el reclutamiento era forzoso. Mi abuelo se enteró que era ciudadano americano el día que leyó la carta donde le obligaban a irse a la Primera Guerra Mundial, o de lo contrario, lo metían preso. Entonces hubo muchos puertorriqueños jóvenes que te enteraste de la ciudadanía porque te estaban reclutando para ir a la guerra. El valor que tenía la ciudadanía era cero, era llevar carne de cañón a las guerras. Luego de la Guerra de Vietnam, que eliminaron el servicio militar obligatorio, el ejército americano está compuesto de gente pobre. Es decir, es la gente que no tiene alternativas, que no tiene que terminar en el ejército. Y por supuesto, eso hace que Puerto Rico, como un lugar empobrecido en el territorio norteamericano, pues muchos puertorriqueños terminen allí, de alguna manera, buscando una forma de vivir, porque la situación está muy mal en la isla. ¿Y no hay, a través de eso, al menos la posibilidad de una beca para estudiar después, haber servido y eso? ¿O se la reservan los del continente? Bueno, durante muchos años hubo servicios para los veteranos de guerra, porque si sobrevivías a la guerra, ¿no? Y si sobrevivías en condiciones. En condiciones, ¿no? Porque en los casos de muertos y de personas que terminaron muy mal, Y traumas emocionales. Traumas mentales, emocionales, eran enormes. Entonces, aquellos que podían salir cuerdos y físicamente bien de la guerra, Habían programas para poder educarse, etcétera, ¿no? Pero muchos de esos programas han sido eliminados del sistema. O sea, que ya ni siquiera, por ejemplo, los veteranos de Irak, se quejan muchísimo porque, bueno, eran parte de los movimientos antiguerra en Estados Unidos. Está compuesto de veteranos de las mismas guerras. Luego de ir a la guerra y ver lo que era eso y lo que hacían, Luego regresan y se hacen activistas antiimperialistas. El canto patriótico desaparece y la versión Hollywood en el teatro de operaciones es absolutamente diferente. Sí, pero dentro del imperio ahí van a haber cambios demográficos importantes de cara al siglo XXI. Ese es un temazo. A ver, cuéntanos. Sí, bueno, yo lo mencionaba el otro día, quizás podemos elaborar un poco más sobre eso, que el crecimiento de las poblaciones latinas es enorme, las poblaciones blancas se están haciendo minorías demográficas. Y se están envejeciendo. Y hay una lucha interna dentro del imperio, en términos del futuro del imperio, entre las fuerzas que quieren imponer una forma de apartheid, porque saben que demográficamente son minorías y cómo controlar un país donde ya no son demográficamente la mayoría, sino que la mayoría van a ser los no blancos. Y eso ya está pasando en gran parte de los estados norteamericanos. Y unas fuerzas políticas y sociales que buscan descolonizar el imperio desde adentro. Ahí hay unos choques, claro, acá no llegan muchas de las luchas políticas internas que están ocurriendo de los movimientos sociales, porque eso no le dan atención mediática. Pero hay luchas muy fuertes dentro del imperio, y es lo que hace que haya esta polarización tan fuerte y esta reacción del movimiento de Trump, que es un movimiento supremacista blanco que de momento... Descarado. Mucha gente en el mundo quedó sorprendida. El tipo parece del Ku Klux Klan, aquel lagarcaico del Ku Klux Klan. La gente creía que esa gente había desaparecido, pero esa gente ha estado toda la vida allí. Y el tema es que se han organizado políticamente de una manera que no lo estaban antes, porque habían sido derrotados políticamente a través del movimiento de derechos civiles en los años 60. Luego han regresado con fuerza reorganizándose nuevamente y reclamando dentro del imperio una salida de alguna manera apartheid ante el hecho de que están perdiendo terreno en el plano económico internacional, en el plano militar, en el plano político y cultural domésticamente dentro de los Estados Unidos. Entonces estamos hablando de una potencia en decadencia, donde el otro día hablamos del lado internacional, pero hay un lado interno del imperio que tiene que ver con la lucha por la hegemonía blanca dentro del imperio. La hegemonía blanca, que ha sido históricamente un estado racista de apartheid, está siendo disputada fuertemente por el crecimiento demográfico de las poblaciones no blancas. Entonces eso hace que la reacción que estamos viendo domésticamente ha sido visceral y han reorganizado nuevamente aquello que parecía que hubiera desaparecido, ¿no? El Ku Klux Klan, todos estos movimientos supremacistas blancos. Los WASPs, como eran los White Anglo-Saxon Protestants. Tenían que ser blanco, angloparlante y no católico, protestante. Claro, claro. Para poder ser más o menos, y ser invitado al club, ¿no? Claro, claro. ¡Qué barbaridad, chico! Esto es monstruoso, ¿no? La cosa está ahí muy difícil. Ahora, para ir a la guerra sí era bueno. Mientras ahí los pueden reclutar a la guerra, pues no hay problema. Pero ya el problema es que el imperio hoy, en el siglo XXI, no es el del XX. No, es un imperio en decadencia y de una serie... ¿Cómo se manifiesta la decadencia en lo cotidiano o en la perspectiva que tú quieras ponerlo? Bueno, en lo cotidiano, internamente en los Estados Unidos, se manifiesta en que, para ponerte un ejemplo, en el año 2008, cuando vino la crisis financiera, entre el 2008 y el 2012, 12 millones de familias americanas perdieron sus viviendas. ¡Guau! Estamos hablando de clases trabajadoras blancas norteamericanas que perdieron sus viviendas. Que tenían su hipoteca ideal... Sí, y que no pudieron pagar, y con la crisis financiera pierden sus viviendas. 12 millones de familias, no de personas. Si hacemos un cálculo modesto y pensamos en tres personas por familia, eso es un cálculo conservador, estamos hablando de 36 millones de personas en la calle. ¿Qué pasa? En momentos así de crisis, eso pasó en la Alemania nazi también, en los años 30. ¿Qué hace el sistema en momentos de crisis de ese tipo? Que inmediatamente movilizan y exacerban el racismo de toda la vida. Porque lo que intentan hacer es que el obrero, víctima de un sistema capitalista devorador, le eche la culpa o canalice su descontento, no contra Wall Street, que se robó una billorada durante esa crisis, no contra los magnates de Wall Street, sino contra el migrante que cruza la frontera, contra el ciudadano negro, contra el ciudadano latino, y entonces canalizan, como en los años 30 se hizo en la Alemania nazi y en muchas partes de Europa, canalizan el descontento hacia los grupos inferiorizados racialmente. Entonces, es una manera del sistema capitalista desviar la atención de los problemas fundamentales y estructurales. Entonces, mientras tú tengas una clase obrera que piensa que su enemigo es otro obrero más explotado, más empobrecido y que lo considera inferior porque ellos se consideran superiores, la clase obrera va a estar dividida y esos obreros descontentos y pauperizados blancos que perdieron sus viviendas, en lugar de canalizar contra el sistema, canalizan contra los grupos inferiorizados racialmente. Eso pasó en la Alemania nazi y eso está pasando en los Estados Unidos fascistas de Trump. Y desde el punto de vista de lo que está mostrando ahora las cartas que está mostrando Trump, son cada vez más preocupantes, ¿no? El hombre está en una... incluso no cuida ni las declaraciones, ¿no? Patea la cristalería cada vez que le da la gana, o sea, es una barbaridad. Bueno, el fenómeno, creo, lo tienes que entender en términos de un movimiento de masa. Trump ha organizado un movimiento social de masa. O sea, recogió un sector de malestar. Ese, por eso es que él no suelta el Twitter. El Twitter es su mecanismo de comunicación. En los años 30... Bueno, tampoco le da para elaborar mucho más que un Twitter, ¿no? Eso es cierto, pero no es... Cuando miras los Twitter y miras las cosas que él lanza, es... él está dándole, vamos a ponerlo así, una orientación política a un movimiento de masa, de millones. O sea, no podemos subestimar... En los años 30, el fascismo siempre moviliza los sectores empobrecidos, las clases trabajadoras, dándole esperanza de que algún día, tú como eres una raza superior a aquel otro, pues tú algún día, yo te prometo que tú vas a estar... Vamos a ser grande la América nuevamente, ¿no? Ese es el lema que él usa. Pero si te fijas, en los años 30, Hitler, el mecanismo que usaba era aquellos discursos donde había miles y miles de personas enfrente, ¿no? Donde él hacía estos discursos, donde allí decía, claro, barbaridades, este... pero era movimiento de masa, de trabajadores pauperizados por la depresión en Alemania, que Hitler le prometía salida, ¿no? A través de un sentido de racismo, de nacionalismo, frente a otras poblaciones dentro del territorio alemán y fuera. Es lo mismo Trump, pero Trump hoy día no moviliza a la gente en una plaza, con millones de personas al frente, sino con el Twitter, todas las mañanas se comunica con ese movimiento. Y ese movimiento está organizado. Es decir, ese movimiento... Los Twitter de Trump son seguidos por millones de personas. Por millones de personas, pero esos millones de personas... Hay miles y miles organizados políticamente en bandas fascistas, que se van por el país y ya hay varios incidentes en varias ciudades de Estados Unidos donde van y agreden a la gente como hacía la SS en un momento. Oye, eso es cierto. ¿Van en plan agresivo? Sí, van, se ponen de acuerdo y deciden ir a una ciudad y vuelan de diferentes partes de Estados Unidos a esa ciudad y van dándole y golpeando a la gente. Luego Trump y la policía y el Estado alega que fueron víctimas de agresión de no sé qué. En realidad ellos venían con palos y con todo a agredir a todo el mundo allí. Y entonces crean una situación de caos, ¿no? Y van sobre todo en lugares identificados como de izquierda, ¿no? O en lugares identificados como lugares que tienen mucha población no blanca. Entonces, muy parecido a mí me recuerda mucho la Alemania nazi de los años 30 cuando la SS aparecía en ciudades golpeando a todos los judíos. Iban a un barrio judío y golpeaban a todo el mundo. Y luego la versión que se lanzaba era que los judíos los habían agredido, ¿no? Entonces, me recuerda mucho todo eso. Lo que pasa es que estamos en una era de electrónica donde ya no necesitas aquel discurso que hacía cada cierto tiempo Hitler en la plaza frente a millones, sino que ahora con el Twitter es el mecanismo a través de la disfunción. Sí, el suceso se vuelve automáticamente la disfunción. Entiende el uso del Twitter, ¿por qué este presidente no suelta el Twitter? Y es que él no lo suelta porque es un movimiento político, social, de masa. De eso, el Twitter es un mecanismo de comunicación. A él le han dicho, usted como presidente no puede estar haciendo eso, pero él no le hace caso. Él sigue mandando Twitter indiferentemente porque ese es un movimiento de masa del cual él es el líder y da ciertas orientaciones en términos de lo que él dice fake news, ¿no? Las noticias falsas. Él es el experto en hacer noticias falsas. Por ejemplo, recientemente acusó a Venezuela y al presidente Maduro, ese es uno de los fake news, el vicepresidente de Estados Unidos, de ser el que financió, por ejemplo, el movimiento de refugiados, de Honduras, porque esos son refugiados de toda la violencia después del golpe a Zelaya, organizado por el propio imperio y que ahora la gente sale en masa, ¿no?, de ese país donde el tema de la muerte es cotidiana allí, matan gente todos los días. Entonces, esa gente sale como refugiado y, claro, el tipo, el discurso que están manejando es que quien financia eso y quien lo estimula es el presidente Maduro. Estos son total mentiras. Pero los fascistas operan así, operan produciendo mentiras que las repiten y las repiten y las repiten hasta que la gente se la crezca. Y eso me acuerda, nuevamente, el tráneo de la nazi, Goebbels, el famoso Goebbels, que tenía la teoría de que mientras más repita una mentira, más se hace verdad. Y esto es lo que hace esta gente. Se pasan una mentira detrás de dos y las van repitiendo, 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 hasta que la gente empieza a... mucha gente en Estados Unidos se las cree. Y mucha gente, incluso hasta fuera de Estados Unidos, empieza a creer eso. Y luego tienes la complicidad de los medios de comunicación con todas estas mentiras y cuando abres los ojos no te sorprendes que tienes gran parte de la opinión pública mundial repitiendo todas estas mentiras. Entonces, es algo... estamos en un momento de ascenso del fascismo y el fascismo tiene una serie de características y dimensiones que a veces se nos olvidan porque estos gobiernos y estos estados mantenían una fachada democrática-liberal hasta hace poco y ahora todo eso se está haciendo pedazos. Sí, al menos cuidaban un poquito el estilo, ¿no? Cuidan el estilo, cuidan. Pero ese hombre patea la cristalería. La patea porque él está buscando el voto de una población a la cual él le tiene que hacer cumplir las promesas. Y entonces es un voto que él moviliza que es extremadamente racista y extremadamente reaccionario. Entonces, él tiene que hablar de esa manera para que esa gente lo siga, ¿no? Entonces, él ha movilizado, vamos a ponerlo así, lo peor del electorado norteamericano. Al punto que la razón por la que él moviliza millones de gente, aunque él no ganó el voto popular, ganó las elecciones por el tema de los colegios electorales. Estamos hablando de un país que había muchas de esas gentes que había decidido no votar más porque sentía que no veían en ningún líder político a alguien que tuviera ese tipo de expresión, ¿no? Llega Trump y los moviliza. Un poco así ha pasado con el fenómeno de algunos líderes políticos de extrema derecha fascista en Europa, que de momento movilizan una serie de retórica hiperracista que moviliza el descontento popular hacia los migrantes, hacia otros trabajadores que los consideran racialmente inferiores, etc. Cuando revés los ojos, tienes a la clase obrera blanca que está afectada por la crisis de ellos mismos, no movilizados contra el sistema, sino contra otros trabajadores. Es perfecto cuando lo piensas. Los que cruzan del Magreb, el Mediterráneo, para llegar a Europa, para ellos son hordas que vienen a quitarte el pan, ¿no? Sí, así es como los representan, porque en realidad lo que pasa es que muchos de esos trabajadores migrantes están ocupando posiciones en el mercado de trabajo que nadie quiere hacer. O sea, ningún obrero blanco quiere trabajar en los empleos que los migrantes ocupan. Y por eso es que hay una demanda en el mercado laboral hacia el trabajador migrante. A pesar de toda la xenofobia y todo, el mercado capitalista los necesita para hacer ciertos trabajos. Entonces, lo que hace toda esta xenofobia, racismo, etc., no es que van a eliminar completamente estos trabajadores, es que los quieren tener allí semi-esclavizados. Eso es todo. Y además se olvidan que vienen de países que fueron aplastados por el régimen colonial de esas mismas naciones europeas. Por supuesto. Y que hoy día... ¿Tudo en Magreb estuvo en manos de Francia, de... Claro, pero si miras la migración de Siria, de Libia, la migración de Afganistán, la migración... Cuando miras la mayoría de la gente que está saliendo y cruzando, que llaman lo que llaman la crisis de refugiados en Europa, pues es gente que viene de los lugares donde Estados Unidos y Europa han intervenido militarmente y han destruido países. Luego vienen y miran ellos y dicen... Es como... Reaccionan como si... De una manera totalmente irresponsable. Porque reaccionan como... Ah, pero ¿qué hace esta gente aquí? Claro, tú fuiste ahí y destruiste el país y ahora no quieres asumir la responsabilidad de recibir la gente que ahora está escapando de tus propias bombas. Entonces, algo parecido ocurre en esto de Honduras. Esto es gente que está saliendo de un país que ha sido destruido su proceso democrático a través de un golpe blando, que fue el primero que se hizo en América Latina antes que el de Brasil y de Paraguay, donde destruyen el gobierno de Zelaya y ponen allí un régimen que ha matado más periodistas, activistas y población allí diariamente que ningún otro régimen ahora mismo en Centroamérica. Y de eso se habla muy poco en los medios. Muy poco se habla en los medios. Entonces, claro, tú has desestabilizado el país, tú has metido ahí un régimen autoritario que está matando a la gente y ahora no quieres asumir responsabilidad con los agentes refugiados que salen huyendo de ese país y te quieres lavar las manos. Estados Unidos está haciendo eso ahora con esa marcha que hay de los refugiados hondureños. Pero lo mismo hace Europa. Europa hace lo mismo con los que cruzan el Mediterráneo buscando cómo huir de las guerras y de las bombas de los propios países imperialistas occidentales. Y además son los mismos que fueron súbditos coloniales de esos países a los que van ahora. Claro, de esos países que siguen siendo subordinados de alguna manera a los países occidentales, pero todavía peor. Ahora, con las bombas y con las guerras que han creado ahí, pues no te extrañe que hayan refugiado yendo hacia los propios países que han provocado eso. Pero claro, ellos operan como si eso que pasa por allá no tuviera nada que ver con ellos. Así es como se la venden a la mayoría de las poblaciones en los centros metropolitanos. Como, ¿qué hace esta gente llegando aquí? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos que asumir responsabilidad por toda esa gente que viene aquí? Esa es la actitud. Entonces se genera ahí toda una xenofobia, racismo, todo eso. ¿Por qué me saturan los servicios de salud? ¿Por qué me saturan los servicios de escolar? Claro, claro. Eso es el problema cuando no hay una descolonización tampoco de la izquierda en el mundo. Ah, ese es un tema. El mundo hoy día, esa izquierda occidental y occidentalizada, sigue repitiendo esquemas de pensamiento muy eurocéntrico, muy racista. Entonces, ¿qué pasa? Reproduce las propias lógicas de dominación y las propias lógicas de la derecha. Entonces, llega el momento cuando ocupan posiciones de poder, posiciones de administración de Estado, etcétera, repiten las mismas lógicas de la derecha, racistas, neoliberales, etcétera. Y claro, lo que ocurre después es que la subjetividad de la gente no ha cambiado. Y lo que ocurre es que mucha gente que le votaba a los socialdemócratas comunistas, muchos de los trabajadores en Europa, ahora votan a la extrema derecha. ¿Por qué votan a la extrema derecha? Porque ¿qué pasó que los votos obreros comunistas, socialdemócratas, que le votaban históricamente a la izquierda, ahora le votan a la extrema derecha, a los fascistas? ¿Qué pasó ahí? Pues que las prácticas políticas, los discursos y la concepción de esa izquierda, no eran tan diferentes de esa extrema derecha. Es decir, cuando ocuparon posiciones de poder, repitieron todos los esquemas, capitalistas, racistas, xenófobos, antimigrantes, todo eso, la izquierda repitió eso. Entonces, ¿qué pasa? Viene alguien como Le Pen y dice, no le votes a la fotocopia, votale a los originales. Le Pen es el famoso fascista francés, y dice a los obreros, ¿para qué le votas a la fotocopia? Esos son las fotocopias de nosotros. Esa gente está haciendo lo que nosotros hemos dicho toda la vida. Además, nosotros lo hacemos mejor. Y nosotros lo hacemos mejor, y lo vamos a hacer en más grandes dimensiones que ellos. Somos más duros. Somos más duros. Así que vota... Entonces, de momento, Susante se va para allá. ¿Por qué? Porque la izquierda, cuando gobernó, no cambió la subjetividad de la gente. Entonces, no te sorprendas que en las próximas elecciones o a través de un proceso de deteriorización de los propios países, esa población que votaba izquierda ahora vota extrema derecha. Está pasando por toda Europa, está pasando en Estados Unidos, en el primer mundo. Y está pasando en Brasil. La gente que votaba a PT, de momento aparecen votándole a este facho. Es decir, hay un problema de las izquierdas que tenemos que también mirar aquí, que está pasando con las izquierdas, que en gran medida tienen cierta responsabilidad también. Te pido que agotes ese tema porque nadie lo ha manejado como tú y este es el momento. Bueno, el tema de... Mira, nada más que observa esto. ¿Dónde está la solidaridad de la izquierda internacional con Venezuela? ¿Dónde está? Venezuela es un país asediado, agredido. Venezuela es un país donde se están repitiendo todos los esquemas que ya conocemos en Chile, en diferentes otras partes, donde han dado golpe de Estado, donde la CIA se ha metido... O sea, todo este tema de agarrar productos alimenticios de primera necesidad, esconderlo, para luego sacarlo, para que la gente pase hambre, pase necesidad, para luego sacarlo y especular con los precios, para producir hiperinflación, todo el proceso de devaluar la moneda para que la gente sufra hiperinflación, para que la gente entonces el descontento lo canalice contra el gobierno y crear todas las condiciones para un golpe de Estado, para una invasión militar o para que la gente le vote en contra y traer un facho al poder. Pero es que eso es un disco rayado. Cualquier persona de izquierda sabe eso. Entonces la pregunta es ¿qué está pasando? Que no saben con respecto a toda esa historia de otros lugares, pero con respecto a algo como Venezuela, no lo saben. Pues hoy, fíjate, interesante, escuché al ministro de Cultura, Ernesto Villegas, decir, luego de escuchar la escuela de colonial esta semana, él se sentó a escuchar parte de los cursos, dijo, pues mira, me acabo de dar cuenta de algo, que en el fondo esa izquierda termina siendo racista. Porque cuando se trata de un país caribeño como Venezuela y un presidente como Maduro, inmediatamente un presidente como Chávez, su propio racismo lo ciega. Es decir, están viendo el mismo operativo que se dio con Chile o con Argentina o con otros lugares, pero como allá son poblaciones más blancas que acá, pues allá era válido ser solidarios, pero acá, no, no, la sospecha de que no, no, hay algo mal con estos gobiernos, hay algo mal pasando aquí. Y entonces terminan conciliados y en complicidad con las políticas imperiales porque terminan creyéndose y reproduciendo los cuentos y las mentiras que dicen sobre Venezuela. y él se preguntaba ¿por qué? Porque en el fondo hay un paradigma que no deja de ser racista con respecto a Venezuela. Venezuela es un país caribeño, es un país de poblaciones indígenas, poblaciones negras, poblaciones mestizas, mulatas, etcétera. Multiracial. Multiracial y no es un país blanqueado como quizá Argentina o como quizá Chile que tiene al menos una imagen aunque sabemos que también eso es una gran ficción porque hay indígenas y hay pueblos también de otros orígenes dentro de esos territorios. Y hay aquellos que les llaman cabecitas negras. Exactamente. No es de recibo de quitarlo. Exactamente. O sea, todo eso está ahí pero para la imagen exterior aparecen como países blanqueados. Entonces, es mucho más cómodo para las izquierdas occidentales de Estados Unidos y Europa ser solidario con ellos. Pero cuando se trata de un país caribeño, Venezuela, Cuba, etcétera, entonces, ahí no aparece la solidaridad. Siempre están mirándolo de lejos y en complicidad con sus propios estados y con todas las mentiras que se están haciendo. Entonces, esto es grave. Esto es grave porque estamos en un momento muy, muy peligroso de agresión del imperio, de un momento de contrarrevolución, un momento de recolonización de América Latina. Están intentando recolonizarla nuevamente y las izquierdas están en silencio. Pero ya no nos vayamos tan lejos como para la izquierda europea o norteamericana. ¿Dónde está la izquierda latinoamericana? ¿Dónde está con respecto a la solidaridad con Venezuela? Está Venezuela ahora mismo cercado militarmente, hay una agresión económica, política, ya hay un lenguaje que es viejísimo ya de la llamada guerra humanitaria. Ya están usando el lenguaje que van preparando a la opinión pública mundial para una agresión militar y la izquierda latinoamericana en silencio. ¿Dónde está la izquierda latinoamericana? Es decir, con pocas excepciones porque sabemos que hay siempre gente consecuente en la izquierda que siguen solidarios pero no vemos esa fuerza que existía antes cuando había agresiones de este tipo que todo el mundo salía a la calle que había mucho más debate, etc. Ahora la gente en los países limítrofes a Venezuela yo he hablado con intelectuales de izquierda que se creen los cuentos que leen en la prensa y yo me quedo sorprendido porque estos cuentos que siempre se hacen preparando el terreno Es patético lo que acabas de decir. Es patético es patético yo he tenido discusiones fuertísimas con intelectuales de la región que empiezan ya a creerse las mentiras que están diciendo de Maduro de Venezuela etc. Es una cosa que yo me quedo bastante sorprendido y lo que muestra es la bancarrota ideológica de la izquierda latinoamericana en la medida en que de alguna manera los paradigmas que estamos manejando son muy problemáticos como dice Enrique Dussel la izquierda tiene que descolonizarse de sus propios modelos de pensamiento porque no están a la altura del momento al contrario están terminando de alguna manera cómplices de las estructuras de dominación no logran de alguna manera movilizar a los pueblos ni siquiera en un acto de solidaridad frente a Venezuela sino que termina en complicidad con Venezuela la bancarrota ideológica la bancarrota ideológica de la izquierda mundial no solamente la izquierda lo voy a citar cuando sea oportuno porque realmente es una bancarrota ideológica cuando tú tienes una izquierda que se comporta como de derecha cuando tú tienes una izquierda que cuando llega al poder reproduce los esquemas y los problemas de la propia derecha cuando tú tienes una izquierda que no logra movilizarse solidariamente con los países agredidos por el imperialismo ¿no sienten como propio el problema de elementales características de solidaridad si hablamos de una izquierda internacional decente? por supuesto y yo me quedo sorprendido que por ejemplo intelectuales colombianos con los que he discutido de izquierda que me hablan de repitiendo el discurso de crisis humanitaria y me dicen no, que aquí están llegando venezolanos que están dime una cosa ¿hay intelectuales de izquierda todavía en Colombia? eso es una gran pregunta posan como de izquierda porque aquí hay 6 millones de colombianos recibiendo educación vivienda salud y un triángulo igualitario ¿por qué se vinieron? de eso no se habla de toda la lo que hace ¿qué tal si le mandamos nosotros 6 millones de venezolanos para allá? ¿qué pasa? con sus 7 bases gringas claro, claro pero ellos lo que están haciendo es articulando porque lo que están repitiendo lo que están leyendo están haciendo en la prensa el tonto útil no tan tonto el maquiavelo útil para la invasión gringa totalmente que le van a dar permiso para perforar el lago maracaibo pero nada más que mira la propia campaña electoral en la campaña electoral tenemos que decirlo bueno Petro era la alternativa de izquierda frente al candidato que ganó pero ¿qué decía Petro de Venezuela? Petro que era sacaba el cuerpo se lavaba las manos nunca asumió una posición consecuente con Venezuela entonces ¿qué pasa? terminan en complicidad con los discursos imperialistas agresivos que se van cultivando en la región y luego no pueden en la opinión pública batallar esos discursos porque se han hecho complicidad es decir cuando haces complicidad con discursos de la derecha de que aquí lo que hay es una crisis humanitaria que aquí lo que hay es este tipo de historia ya no te queda cara ni para mirarte al espejo ni para mirarte al espejo ni para mirarte al espejo te queda cara y claro ¿cómo tú vas luego a debatir un tema de agresión militar si tú mismo has participado del discurso de la guerra humanitaria que usan los imperialismos hoy para justificar invasiones militares ahora ¿qué tú vas a decir y cómo tú vas a debatir en tu país contra las agresiones contra el país vecino? una absoluta vuelta de carnero la bancarrota de izquierda hay una bancarrota y esa bancarrota pasa por la necesidad de una renovación una renovación ideológica de la izquierda que tiene que de alguna manera plantearse lo que siempre nos recuerda el maestro Enrique Dussel la necesidad de descolonizar los paradigmas con que estamos manejando y hace falta lo que alguna vez fue un eslogan en Uruguay nuevas bases totalmente una refundación de la izquierda hace falta una refundación de la izquierda porque lo que tenemos es realmente la bancarrota de la izquierda pero además es de una desvergüenza porque viven sin dejar pasar una oportunidad de aparecer en los medios y no se sustenta con dignidad ninguna argumentación ante la realidad tan contundente una cara de piedra es una manera de reconciliarse con el status quo una manera de no confrontar y poner líneas rojas frente al sistema y de alguna manera buscar el consentimiento o votos en las campañas electorales poniendo debajo de la mesa los temas reales e importantes creyéndose que así van a ganar votos y van a ganar elecciones pues no eres la fotocopia nunca vas a ganar elecciones tú eres la fotocopia de los otros la gente siempre va a votar a la original como decía el fascista Le Pen entonces tú no vas a competir así tienes que renovar el discurso tienes que renovar refundar la izquierda tienes que renovar las concepciones ideológicas de la izquierda volver al antiimperialismo volver a las postuladas anticolonialistas anticapitalistas pero ¿qué pasa? poco a poco van cediendo 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 cuando abres los ojos eres la fotocopia entonces no tienes con qué enfrentarte a la derecha que patético es patético realmente lo que está pasando y además que traidores viejo que traidores tú lo digo yo no lo dices tú pero son los descendientes genéticos de Santander el gran traidor a Bolívar y a toda la causa libertadora pero está pasando y a la idea de la patria grande claro pero cuando miras por ejemplo el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador cuando tú miras ese gobierno pues te das vuelves y ves una repetición de lo mismo donde están retirando todo lo que tenía de erradicar el gobierno de Correa y reconciliándose con Trump además traicionó a Correa de arriba a abajo traición total yo lo conocí cuando eran solidarios Lenín con Correa e incluso estuvimos juntos cantando le encantaba cantar tengo grabaciones por ahí la voy a poner en algún momento y se transformó en una mutación genética política una cosa horrenda viejo yo creo que hay que pensar en la refundación de los paradigmas de la izquierda hay que renovar eso porque esos paradigmas no están funcionando ni van a funcionar hay que renovar la realidad es tan canallesca que uno no se esperaba y creo yo que Venezuela tiene ahí un papel que jugar importantísimo creo que tenemos reserva moral todavía todavía claro que sí tienen reserva moral tienen los postulados ideológicos yo creo que la experiencia de haber tenido un líder como Hugo Chávez es lo que ha mantenido esto porque tenemos un líder como Hugo Chávez que ha logrado generar aquí una visión ideológica y política con orientación y con horizonte y no hay dudas de que el rol del presidente Maduro ha sido muy importante también en darle continuidad al proyecto de Chávez y en haber tenido la astucia y la habilidad de llevar este proceso adelante en momentos muy difíciles eso yo me levanto me quito el sombrero y los reconozco ante el presidente Chávez además el hecho de tener un obrero en la presidencia que además dijeron los pestes no va a funcionar no va a pasar nada no está capacitado bueno ahora se estarán dando con la piedra en los dientes pero como sea vienen con todo claro y yo creo que la inteligencia Maduro la ha requedemostrado antes de ser presidente eso es el discurso clasista elitista racista de las élites de siempre frente a los pueblos y el presidente Maduro ya había demostrado hace rato su inteligencia y su brillantez de manera que yo veo que el proceso aquí sigue adelante sigue consolidado a pesar de todas las agresiones a pesar de todas las dificultades que se están viviendo a pesar de la guerra económica el proceso que no ha terminado y que todavía tiene más munición claro y entonces pero yo creo que aquí desde este aquí se está jugando el futuro de América Latina somos el ejemplo aquí es el ejemplo donde se está jugando el futuro el laboratorio claro aquí se está jugando porque es el bastión en América del Sur que sigue ahí con sus dos piernas y su cabeza en alto con la dignidad en alto que el imperio no ha podido doblegar y si miras la pérdida de Argentina la pérdida en Brasil la pérdida en Ecuador queda Bolivia y Venezuela y Venezuela es el lugar que es muy central por su localización geográfica y geopolítica para el resto de la región que Venezuela tenga ahí luchando sobreviviendo estas agresiones es central para el futuro de América Latina la agresión del imperio ha sido muy fuerte y se ha generalizado ya por diferentes países entre golpes blandos entre gobiernos que han sido derrotados etcétera etcétera tenemos una ofensiva contra revolucionaria en la región y un proceso de recolonización de la región de parte del imperio yo decía el otro día que son también el portaaviones para agredir claro yo decía el otro día que está relacionado con el hecho también de que han perdido las guerras en el medio oriente y vienen buscando de alguna manera consolidar la perifera histórica del siglo XIX del imperio que es América Latina no pueden se siente que no pueden dejarlo perder porque ya perdieron en el medio oriente esas guerras todas derrotadas y lo que yo decía así desde el comienzo lo que me preocupa de Trump es que después de ser el capitán de empresas triunfante va a querer ser un comandante en jefe en conflicto es lo único que le falta yo arreglo esto eso es peligroso el megalómano que lleva por dentro coincide con los análisis que he hecho en ese sentido este hombre quiere ser el comandante en jefe que es lo que viene con el cargo de presidente muy peligroso no está preparado para nada de eso ni mide las consecuencias de las reacciones en cadena pero viene por ahí muy peligroso y con las siete bases gringas que ya no son siete sino más y de haber cedido el espacio aéreo terrestre y marítimo a los colombianos más lo último que no hay que olvidar que haga lo que haga un soldado estadounidense en Colombia no lo pueden tocar así le viole la hija al presidente y si te fijas la crisis de legitimidad donde se le cae todo tipo de la careta y el maquillaje la careta y el maquillaje es en el caso del periodista del Washington Post que desapareció en la embajada saudí en Turquía ¿qué opinión tienes tú de eso? eso es un temazo bueno aquí ahí se está jugando toda la geopolítica del Medio Oriente o sea hubo una guerra que perdieron los saudíes los israelíes y los estadounidenses le dieron con todo lo que tenían y no sirvió y no sirvió la guerra la ganó claramente Rusia Irán y ahora hay una un balance de fuerza y de poder distinto Turquía que entró en la guerra del lado de la OTAN del lado de Estados Unidos del lado de los saudíes salió de la guerra más cercano a los rusos que de los otros porque en el proceso intentaron darle un golpe de estado a Erdogan entonces Erdogan toma distancia del imperio y de los imperios occidentales era la punta de lanza de la OTAN hacia oriente hacia oriente y hacia Siria hacia Siria por la frontera turca era que pasaban todas las armas y todos estos yihadistas que el imperio metió allí como parte de la política de agresión hacia Siria y lo que ocurre es que ahora recientemente Turquía después del golpe de estado hace dos años o tres toma partido con los rusos y está en una posición ahora de de alguna manera confrontar el eje saudí americano israelí a mí me sorprende el perfil bajo de israelí en este momento para los bocones que han sido y con el poder obvio que tienen probado en combate más el apoyo del poderosísimo lobby pro israelí de Washington el problema el problema es que israel ha estado junto con los saudíes en el golpe de estado en egipto en la guerra de siria en la invasión de yemen mucho trabajo sucio mucho trabajo sucio los dos han estado trabajando juntos es una alianza política y que pasa lo que ha ocurrido en la embajada en turquía le quita la careta a los saudíes estaban vendiendo a este príncipe salman como alguien reformista como alguien y los saudíes son una autocracia una monarquía super represiva con una versión del islam wahhabí que es una cosa totalmente reaccionaria conservadora que no tiene nada que ver con el islam que se vive en el resto del mundo y ese grupo a las y lo que hicieron en la embajada turca es lo que han hecho en todo el planeta en la guerra de yemen han matado a miles y además han tenido muy poca cobertura para la barbaridad que ocurrió si la barbaridad de yemen es impresionante entonces que pasa de momento ocurre esto en la embajada de turquía y se les cae la careta al cuento tanto israelí como de trump de la alianza estratégica con los saudíes frente a irán esto es un culebrón lo de la embajada se le patearon la cristalería claro porque al ver lo que han hecho en esa embajada que fue una barbaridad lo que han hecho picaron en pedazos un periodista etcétera que es lo que ellos hacen todo el tiempo pero al quedar revelado ahora los israelíes toman distancia por eso están en silencio porque ellos han vendido a los saudíes en los estados unidos como una la alternativa frente a irán que nos ayuda ahora que estamos rodeados de de países árabes que están creciendo y que tienen mejor armamento y que ya no es tan fácil ahora había sauditas tremendo aliado y vamos a bailar pegados exactamente y ahora contamina ahora contamina entonces toma distancia pero en cambio trump no trump se ha convertido en el en el la persona que lleva las relaciones públicas de los saudíes en los estados unidos es el es el tipo que lleva las relaciones públicas es el que trata de dar versiones insostenibles que nadie se cree que ni siquiera los republicanos de su propio país se creen bueno esto si no fuera tan dramático sería culebrónico pero yo te agradezco enormemente tu lucidez tu pedagogía me siento honrado de que hayas aceptado venir a dos y quiero comprometerte a que cada vez que pases por acá o cuando quieras enviarnos algún material pero sobre todo que vengas aquí a compartir tu experiencia y tu conocimiento muchas gracias por la invitación Walter aquí estaremos me siento muy honrado de que hayas estado aquí y equipo a mi voz ¿cómo quedó eso? bien como muy bien disponga usted de las cámaras señor director i y i i i i Gracias por ver el video.